Esta noticia es presentada por Odondo Excellent. Es de público conocimiento la situación que está viviendo la ciudad de Encarnación en cuanto a la problemática de la basura. ¿Cómo nace esta situación? Un proyecto presentado por el Ejecutivo Municipal ante la Junta Municipal con las intenciones de tercerizar el servicio de recolección de residuos en la ciudad. Esto conlleva un perjuicio para varios sectores de la ciudadanía. Uno de ellos es un perjuicio económico que se entiende ante un aumento y una posible judicialización de diferentes deudas en caso de concretarse este servicio o esta privatización del servicio. Y otro es las personas que trabajan en el relleno sanitario, vertedero municipal, donde pasarían a ser perjudicados por esta situación. Ellos se entienden. A raíz de esto, una serie de manifestaciones que se vienen dando ya hace un tiempo importante. Y se ha intensificado en los últimos días, las últimas semanas, con en este caso cierres de lo que es primeramente el vertedero municipal. Y a raíz de ello una problemática porque la municipalidad de Encarnación en la búsqueda de tirar esos residuos sólidos se están llevando en la basura a distintos barrios de la ciudad de Encarnación. Uno de ellos es el barrio Santo Domingo en una propiedad privada. Otro es el taller municipal en el barrio Pacucoá. Y bueno, la ciudadanía entera se encuentra preocupada ante esta situación. No obstante, al mismo tiempo se lleva a cabo una investigación porque se han materializado denuncias. Esto es importante, un dato importante porque el Ministerio Público puede intervenir si es que recepciona denuncias. No como en otras ocasiones donde suelen hacerse las denuncias a través de redes sociales o quejas. Pero si no se materializa la denuncia es difícil trabajarlo desde el Ministerio Público. Si bien intervino en una de las causas de oficio, contar con las denuncias de las personas afectadas es fundamental para que se pueda llevar adelante una investigación y posible sanción en caso de que corresponda. Estamos en compañía de la abogada Angelina Arriola, fiscal del Medio Ambiente, quien nos va a comentar cómo está la situación en cuanto al trabajo investigativo y las recepciones de las denuncias y las intervenciones de oficio que están llevando a cabo desde esta unidad fiscal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la doctora? Gracias por recibir. Muy buenos días. Bueno, ¿cuál es la situación actual en cuanto a las denuncias que se han recibido? Sí, tal como has mencionado, esta unidad fiscal a mi cargo, cumplimiento al calendario de turno. Esta semana he recepcionado las tres denuncias ya mencionadas por usted. El día viernes se recepcionó una denuncia por escrito. Esta denuncia fue formulada por los ciudadanos bajo patrocinio de abogados. Esta denuncia fue firmada por la abogada Perla Riveros, el abogado Elías Manuel Sayas, el abogado Ricardo González, abogada Mirta Paredes, abogado Derlis Villalba, entre otros. Este es una denuncia formal. Una vez recepcionado, el día viernes, inmediatamente, se ha comunicado el inicio de la investigación al juzgado penal de garantías, conforme lo prevé la norma penal. Y es una investigación que ya está abierta. En ese sentido, la denuncia se hizo contra la municipalidad de Encarnación. Es relacionada al vertedero municipal de que se estaría cometiendo un delito contra el medio ambiente. Es una investigación que lo vamos a realizar en coordinación e intervención de las demás instituciones que se encargan del cumplimiento también, en este caso, de la ley ambiental, que es la 716-96, que es el Ministerio del Medio Ambiente. Ahora, porque hay tres lugares, vamos a decir, afectados. ¿Estas denuncias se unifican en una misma causa o se toma cada una individualmente? Estaremos analizando cada situación. Como usted refirió, en uno de los lugares donde fueron depositados esos residuos, es una propiedad privada. También se ha tomado intervención en ese hecho. Y también tengo conocimiento que también fueron derivados camiones en un corralón, que sería en otro barrio. Pero sí estaremos analizando la situación, si existiría para poder acumular en una sola causa. Ahora, en cuanto se vayan juntando las pruebas y armando la causa, ¿en qué carátula se le puede dar a este hecho? ¿Si ya fue caraturado o cómo se va a presentar formalmente? Sí, el hecho denunciado es el delito contra el medioambiente. La ley que sanciona los hechos contra el medioambiente es la 716-96, que protege el medioambiente, la calidad de vida humana. Y también el código penal, en este caso el artículo 200, que habla del procesamiento ilícito de desechos. Ahora, en cuanto, si bien la denuncia se hizo contra la Municipalidad de Encarnación, que es una institución, ante una posible, bueno, citación o imputación, ¿cómo se realiza en este caso, teniendo en cuenta que es una institución? ¿Se hace contra una persona en sí o contra la misma institución? Es contra la institución, es contra la institución y, como le digo, es una causa cuya investigación se inicia. Estamos en una etapa incipiente. Se requerirá la cooperación de las más instituciones. Vamos a solicitar los informes pertinentes a MADES. Acá es importante saber si cuenta con la evaluación de impacto ambiental que debe contar el municipio para el funcionamiento de dicho vertedero. Esta evaluación de impacto ambiental se renueva cada dos años y para poder renovar, los fiscalizadores deben constituirse en el inmueble y, una vez que esté en condiciones, se renueva esa evaluación de impacto ambiental. Entonces, esta representación fiscal, estoy librando oficio a MADES a fin de que me informen si la municipalidad cuenta con esa evaluación de impacto ambiental vigente. Obviamente, se requerirá la fiscalización por técnicos especialistas en el lugar, técnicos ambientalistas. Vamos a hacer una constitución y verificar en qué condiciones está funcionando el vertedero. Según el código, en caso de comprobarse, no digo este hecho, pero algún hecho similar o un hecho de este tipo, ¿qué penas pueden caber? Sí. Bueno, la ley ambiental prevé una sanción de 3 a 8 años de pena privativa de libertad y multa. Ya el código penal prevé una pena hasta 5 años. Ahora, doctora, es importante que se materialicen este tipo de denuncias e instar a la ciudadanía de que si ve o, en este caso, sospecha de algún hecho de este tipo, puede denunciar. Ahora, ¿estas denuncias se hacen directamente en la fiscalía o se pueden hacer denuncias también en las comisarías? Cualquiera de esas instituciones que están para recepcionar. Las comisarías jurisdiccionales recepcionan. Una vez que recepcionan, derivan al Ministerio Público o bien pueden hacerlo directamente ante la oficina de denuncia del Ministerio Público. Las personas que tienen conocimiento de algún delito pueden acercarse y formular su denuncia. Muchas gracias. Muy amable. De nada, la orden. Bueno, de esta manera, las palabras de la abogada Angelina Arriola, que bien nos estaba comentando cómo es todo el proceso que están llevando a cabo en esta unidad fiscal. Bueno, se está evaluando la situación. Seguramente pronto habrá novedades al respecto. Y, bueno, una ciudadanía que por el momento se mantiene alerta e inquieta en esta situación que, bueno, el contexto es un reclamo específico y aparentemente las manifestaciones no van a cesar hasta que se dé cumplimiento el requerimiento de los afectados.